¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Aniam, por si acaban de descubrir mi canal, y en el vídeo de hoy quise hacer algo para todas aquellas mujeres en el mundo que odian peinarse, que les da pereza, que dicen lo mío no es peinarme, yo prefiero salir como una loca, y a mí muchas veces me ha pasado que me da pereza, literal, hacerme un peinado. Entonces dije, ok, voy a hacer solo un vídeo de peinados para las mujeres, que les da pereza, que no quieren saber nada con peinados porque son muy difíciles o porque les quitan tiempo. Espero que les gusten, en serio que son muy fáciles y no se van a demorar nada haciéndolos. Y sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Decidí no arreglarme el pelo en este vídeo, ni con ondas ni nada, para que ustedes vean que realmente pueden hacerse estos peinados cuando tienen el pelo que no saben qué hacer con él. Entonces les voy a mostrar lo que yo hago cuando tengo el pelo así y cuando tengo pereza. El primer peinado es el más fácil de todos y la verdad es que yo lo uso un montón, cuando estoy de viaje o cuando estoy en algún lugar donde hace mucho calor y necesito tener el pelo recogido. Lo que hacen es una cola. Por lo general siempre las colas que les muestro son como no tan altas, pero la idea es que ésta sea demasiado, demasiado alta. Si tienen estos mechones como yo, los dejan por fuera para que les dé como un poquito más de estilo al peinado, pero si no, lo pueden hacer todo hacia atrás. Entonces cuando ya tengan la cola bien arriba, lo que hacen es cogerla con una moñita. El truco es coger una pañoleta, una bandana y lo que voy a hacer es rodear desde adelante hacia atrás la moñita para taparla. Cuando pase atrás las cruzo y las paso nuevamente hacia adelante y hago un nudito normal. Cuando ya tengan el nudito dividen en dos y hacen un lacito. Todas sabemos hacer un lazo y no me pueden decir que no, así que es súper fácil. Y listo. Algo así les quedaría el peinado. Si ya tienen un lazo armado, que sea un accesorio, pueden ponerlo, pero a mí me parece que se ve súper lindo, súper cute. Así que si tienen pereza, esta es la primera opción. Para el segundo peinado vamos a dividir nuestro pelo hacia un ladito. Algo así. No tiene que quedar perfecto porque acuérdense que estamos de afán y tenemos pereza y no nos queremos peinar, entonces no tiene que quedar perfecto. Y no sé si ya los han visto, pero estos hair clips están súper en tendencia y toda la gente se pone sus perlas en la cabeza y la verdad es que son muy lindos y son un accesorio muy útil para cuando no tenemos ni idea de cómo peinarnos. Lo que hacen es ponerse estos clips en el lado izquierdo. Yo voy a usar dos. Voy a ponerme una aquí y voy a coger otra igual y la voy a poner en la parte de abajo. Así. Para que no quede tan aplastado voy a sacar un poquito el pelo así. Y lo que voy a hacer con lo que me sobre en la parte de abajo es una trencita de tres suelta. No tienen que apretarla hasta arriba, sino que bajan el pelo y la hacen bien sueltica. Esto va a hacer que se vea como más messy, más desordenado, como que no se esforzaron tanto en el peinado y se va a ver demasiado lindo. Y cuando lo vayan haciendo, no la terminan hasta el final, sino que la dejan más o menos hasta acá, dejando todo este pelo por fuera. Ponen un cauchito acá y la abren un montón. Y algo así les quedaría el segundo peinado. Realmente se ve con mucho estilo, por las cebillitas, como que le da un toque muy lindo. Ustedes pueden usar las cebillas que tengan, pero la idea es que llamen la atención. Entonces, las cebillitas y la trenza, segundo peinado para las más perezosas. Para el tercer peinado vamos a dividir nuestro pelo en la parte de arriba y vamos a hacer una colita normalita arriba. Vamos a abrir un huequito en la mitad y vamos a pasar todo nuestro pelo como haciendo una burbujita así por ese huequito. Pero la idea es que no lo pasen absolutamente todo, sino que den una burbujita arriba. Cuando lo tengan así, lo que hacen es abrirlo un poquito y vuelven y cogen todo el pelo y hacen exactamente lo mismo. Entonces hacen como una burbujita y todo el pelo lo pasan por el huequito. Cuando ya lo tengan así, lo que hacen es jalarlo un poquito más hacia abajo para que quede más sujeto. Y listo. No necesitan bobby pins, no necesitan absolutamente nada porque él se sostiene solo. Y me parece que se ve demasiado lindo y es súper fácil. Cuarto peinado vamos a hacer muchos nuditos. Voy a dividir una parte del pelo en la parte derecha, un pedacito así, y en el otro lado igual. Y voy a hacer un nudo con las dos partes. Luego cojo las dos partes que me sobraron y las uno con el pelo de afuera, así. Es decir, añado partes de afuera. Así. Y vuelvo y con estas dos partes hago otro nudo. Y hago lo mismo otra vez. Entonces tengo este mechón, añado uno de afuera, así. Y del otro lado también tengo este mechón, añado uno de afuera, lo separo bien. Y hago otro nudo. Así. Y al final lo que hago es que paso estas dos partes por debajo de la que me quedó, es decir, así, quedan abajo. Y lo que hago es coger un cauchito y amarrarlo debajo para sujetar las partes. Así. Y al final lo que hago es abrir los nudos que hice para que quede un poquito como más profesional, pero realmente ustedes no se demoran nada haciendo esto, hicieron solo muchos nudos. Y les queda como una ponytail muy linda, muy rápida y no se demoran nada. Y para el último peinado de días de pereza lo que vamos a hacer es dividir nuestro pelo en dos partecitas que sean más o menos gruesas, entonces voy a coger un pedazo de acá y un pedazo de acá. Los unimos con un cauchito. Luego lo que hacemos es pasar todo esto hacia atrás. Y en esta colita que quedó vamos a hacer una trenza suética. Y la idea es que la hagan como hasta la mitad y la amarran como un cauchito. Y mi parte favorita la abrí. Y algo así les quedaría el último peinado. ¡Me encanta! Y listo, esos fueron los cinco peinados de lunes a viernes. Para las perezosas, para las que no saben peinarse, para las que siempre las coge la tarde, este video es dedicado a ustedes. Cuéntenme abajo cuál fue su preferido, cuál se van a hacer, cuál les pareció más fácil. Por acá les voy a dejar mi Instagram y mis redes sociales por si quieren seguirme. Y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo con toda misión! ¡Chao!